¿Existe algún bronceado saludable? ¿Puedo exponerme al sol sin hacer daños en mi piel o puedo escoger las cámaras bronceadoras para darle color a mi piel? Estas y otras preguntas las vamos a resolver en este video. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy dermatóloga con énfasis en medicina anti envejecimiento y estética. ¿Qué es el sol? El sol y las cámaras bronceadoras tienen una alta exposición de rayos ultravioleta. Esto puede generar daños en nuestra piel que puede producir no solamente envejecimiento prematuro sino también cáncer en la piel debido a que tenemos unos daños sobre la piel que son exponenciales. Esto significa que cada vez que hacemos una exposición a rayos ultravioleta vamos a ir dañando paulatinamente el ADN en nuestra piel. Realmente el bronceado es el significado de una piel inflamada. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es generando y estimulando una producción de melanina para que el sol trate de no penetrar y hacer daños sobre este ADN. Hay dos tipos de radiación ultravioleta. Están los rayos ultravioleta B y los rayos ultravioleta A. Los ultravioleta B penetran de una forma más superficial sobre la piel y están relacionados con las quemaduras solares. Mientras que los rayos ultravioleta A penetran más profundo dentro de la piel y están asociados con los alcullidos o las reacciones alérgicas cuando nos exponemos al sol. Tanto los rayos ultravioleta A como los B pueden producir cáncer de piel y es por esto que es importante también tener cuidado con las cámaras de bronceo debido a que estas contienen ambos rayos pero de forma más intensa y es la razón por la cual la piel se broncea de forma más rápida. Además de contraer el cáncer por la exposición a los rayos ultravioleta también se pueden generar otros riesgos sobre la piel. Entre ellos está el envejecimiento prematuro debido a que cada vez que nos exponemos al sol podemos perder elasticidad y pueden aparecer más arrugas en nuestra piel. La exposición a los rayos ultravioleta también pueden afectar el sistema inmune, hacer que este funcionamiento de las células defensoras de nuestra piel se disminuya, ocasionando otras patologías sobre nuestra piel. La exposición solar también puede traer efectos secundarios sobre la visión debido a que puede ocasionarse melanoma ocular. Esto no es tan frecuente como el melanoma de la piel pero sí puede generar inclusive pérdida del ojo por una extirpación quirúrgica que se debe realizar. En todos los pacientes que acostumbren a utilizar cámaras de bronceo antes de los 20 años, este melanoma ocular puede aumentar sustancialmente. Algunas personas que se exponen al sol también pueden tener reacciones alérgicas dentro de la piel, como son algunas lesiones tipo salpullido con bastante picazón, enrojecimiento y lesiones tipo ronchas en la piel después de cada exposición solar. Las cámaras bronceadoras se pueden controlar el tipo de exposición, el tiempo y la intensidad a la que está expuesta la piel. Sin embargo, estos rayos ultravioletas son aún más concentrados y esta es la razón por la cual la piel tiende a pigmentarse o broncearse más rápidamente. Esta es la razón por la cual los menores de 18 años en muchos países ya tienen restricciones para broncearse en este tipo de equipos. Además, muchas veces deben tener un consentimiento de sus padres o ser acompañados por un mayor de edad. Estos son algunos tips extra para que te expongas al sol de la forma adecuada. Uno de estos es utilizar gafas que tengan protección UV para que protejas tu visión y tus ojos de daños temporales o permanentes. Evita tomar el sol cuando estés consumiendo algunos medicamentos que pueden hacer mucho más sensible tu piel a quemaduras o irritaciones. Ningún protector solar ofrece una protección total contra la radiación solar. Por eso es importante que utilices protectores con un factor de protección alto y evitar una exposición solar directa. Para esto también recuerda mi video de los 5 mitos más frecuentes sobre los protectores solares. En conclusión, es muy importante evitar la exposición solar y el uso de cámaras bronceadoras debido a que esto va a generar daños permanentes en tu piel, así como el alto riesgo de cáncer cutáneo. En caso de que quieras estar bronceada, la mejor opción es utilizar cremas autobronceadoras o bronceado en spray. Gracias nuevamente por estar aquí. En caso de que les haya gustado este video, no olviden darle like y compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También recuerden dejarme sus comentarios, sugerencias o dudas aquí abajo para responderlas personalmente. También recuerden suscribirse y darle click a la campanita para no olvidar ninguno de los próximos videos. Síganme también en mis redes sociales. ¡Chao!